Muy buenas chicos, si queréis saberlo todo sobre Odin, Null, Blade y todas las novedades que tenemos en Marvel Stray Force Pues no esperéis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si os he puesto la primera vez aquí no lo dudéis Dale a la autosuscripción, el que va a aparecer por ahí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Intentamos siempre traeros las últimas novedades, que más novedad que esto, un nuevo blog, blog especial, blog exclusiva de Marvel Stray Force Hablando de la dimensión oscura 8, de Odin, ojo, ya nos van a dar pues las recompensas de los primeros que la van a ganar Cómo conseguir las estrellas rojas de nuestro amigo Odin, vamos a hablar de Blade, de cómo funcionan un poco unas pinceladas, detalles De sus habilidades, ¿no? También nos van a comentar algunos detalles de qué tipo de personaje es, de que no es legendario Bueno, vamos a hablar de bastantes de estas cosas en este videíto, mucho de esto ya lo vimos ayer en el stream Así que pasaros siempre si queréis saber las novedades justo en el momento que salen, no al día siguiente Y bueno, si no sabéis entrar a otros por otras redes sociales, otros creados de contenido Vamos a hablar de bastantes cositas, tanto de esa dimensión oscura 8, que es de las más accesibles, que podéis empezarla Pues dentro de muy poquito lo hablaremos también en este vídeo de la fecha oficial, como de, como digo, de Blade Y de Null, sí, sí, ya sabemos, hay configuración oficial, ya nos dejan de teasers sobre cómo llegará Null a Marvel Strike Force Así que nada más, vamos con todo esto en el directillo de ayer, así que, hasta ahora Ok, venga, le damos, a ver qué va diciendo ¿Qué tal, chicos? Pathfinder, back with another video Hold on a second It's not what this says You're telling me I gotta come up with a new intro? As your community manager, I plan to rule with an iron fist Cut, cut, cut That's not the line I gave you Hi, everyone My name is Pathfinder I've been a long-time player of Marvel Strike Force And I'm excited to bring my passion for this game and community to my new role on the MSF I look forward to getting to know all of you and we'll definitely see you more around On Twitch streams, Reddit, Discord, Reddit, Discord y, obviamente, a ver a videitos, ¿no? Como este, con la pantalla verde y toda la historia Oh, hey, no sabía que estuvieras aquí A ver, ¿de qué más va? I don't know what you're expecting, but, I was told that I couldn't give you any teaser, so... Anyways, have a great day Y ahí deja eso No está mal, ¿no? Oh, no, Stark me va a matar Bueno, bueno, vamos a darle para atrás De hecho, la imagen... Me han mandado una imagen, pero creo que hay otra que sale mejor Esta, mira, está guapa esta ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué os parece? Hombre, ya teníamos a Nunko muy confirmado antes, pero ahora yo creo que más, ¿no? Ostras, con los simbiontes por ahí volando Blade con esa espada que es mitad espada, mitad estaca, ¿no? Un Blade muy clásico con los tatuajes, las gafas de sol, la perilla Pendientes, bien de tener los colmillos Top, ¿no? Nada que Jan supiera Se sería genial Blade, pero no habíamos visto el aspecto, ¿no? Bueno, pues el teaser Ahí tenéis el teaser del primer añadido Y ahora a la media hora Creo que nos dejaban hablar de alguna cosilla Así que... Voy a ver Primero los videítos oficiales Si ya se cuelgan de otros creadores Y después Obviamente os daré yo la retahila Que ya mañana lo veréis en YouTube Y toda la película Pero... Vale, sí, ya la han colgado Vale, os puedo adelantar algunas cosillas ¿Vale? Creo que no va a haber blog De esto hasta las 11, ¿vale? Por si acaso lo voy a poner No, obviamente no hay blogs Pero ya podéis ver por acá Si miramos en Reactions Detalles sobre el kit de Blade Ahora vale Flying Anuncios de la dimensión oscura 8 y de Blade Que nos dice aquí Torkidad Anuncios también de poner Updog Bueno, tenemos cositas ¿Qué os traigo yo? Yo os traigo esta imagen Aquí tenéis una imagen de Blade Sin gafitas Y una imagen de Blade Con gafas ¿Cómo os quedáis? Una cantidad de contenido brutal Bueno, hay más No os preocupéis Hay más Unos detallitos sobre Blade Venga Vamos a comentarlos Los tenía por aquí apuntados Para que no se me fuera Detalles importantes sobre Blade Que todo el mundo quiere saber Lo primero Blade no es un personaje Que vaya a venir por créditos oscuros Por créditos oscuros De estrellas rojas No Va a ser un personaje normal Voy a utilizar los créditos plateados Y dorados Va a ser un personaje Pues como sería por ejemplo Kang Es un poco lo más que puedo decir Un personaje seguramente superior A los personajes normales Pero un personaje normal No va a ser épico A menos que yo sepa de momento Y desde luego no va a ser legendario ¿Qué más cosas se puede decir? Bueno, esto dicen que no es legendario Épico no me han dicho que no sea ¿Vale? Pero yo espero que al ser de incursiones Es raro que lo sea Lo primero Y esto se puede, creo, enseñar Una imagen que me han pasado Aunque creo que lo hablarán luego En un blog especial Que obviamente veréis en este vídeo Porque añadiré esta parte La imagen la tengo por aquí también Os la voy a colgar Y básicamente Nos dicen que ganemos ISO 8 Para poder participar en la misión oscura 8 En la dimensión oscura 8 Nos llevaremos al señor A Odin Tenemos que preparar nuestros equipos Con ISO 8 de nivel 3 No categoría 9 Para completar esta dimensión oscura 8 Ahora hablaremos de las líneas Y nos dicen Que conseguiremos trías rojas Completando misiones especiales De la dimensión oscura 8 Antes de octubre Del 14 Es decir La dimensión oscura 8 Saldrá en septiembre Y si la completas Entre septiembre Y octubre Te llevas Estrellas rojas para Odin Esto quizás quiere decir Que no van a dar estrellas rojas En la dimensión oscura Al menos de manera inicial Y tendrás que ganarla Para los más ballenos Que gasten, gasten, gasten En ISO 8 Con lo cual Los rankings son más importantes que nunca Importante también comentar El tema de las De las líneas Ahora si las podemos confirmar Ya en las líneas Y da esto Yo creo que nos vamos a ir A El El plantel Al roster Ok Nos vamos a ir al roster Quitamos a Blade El planificador De misión oscura 8 Ahora si podemos confirmar Que va en este orden ¿Vale? Primero Héroes de la ciudad No legendarios Después Villanos de la ciudad No legendarios Héroes globales No legendarios Villanos globales No legendarios Y por último Legendarios O míticos O cósmicos Perdón Este será un poco El orden oficial Ya lo Suponíamos Que no lo iban a meter En la web Para luego cambiarlo Pero se habían dicho Que todavía Está sujeto a cambio Que todavía no era 100% oficial Hoy en día Ya si lo es ¿Vale? Este es el orden Con lo cual ¿Cuál es mi recomendación? Subir primero A los legendarios No legendarios De la ciudad Héroes ¿Vale? En este caso Es Pierre Sociedad De manual Ya está Si queréis Podéis subir Alguien como Moon Knight Va a ser requisito Para el equipo De incursiones Místico Es héroe de la ciudad Si no queréis Llevar a los 5 De la Pierre Sociedad Que ahora mismo De los mejores equipos Del juego Pues podéis meter a Moon Knight Y es un personaje Tocho Que va a ser Para más adelante Solo pidáis 8 o 3 Tampoco es que pidan Categoría 19 Con lo cual No es más El resto de líneas Pueden cambiar Porque de aquí A que entréis Pueden salir personajes Nuevos Villanos de la ciudad Héroes O villanos De globales Sinceramente Cósmicos O legendarios No creo que cambien Creo que estos 5 Es decir Logan, Mephisto, Skrull Thanos Gladiador Si notáis a Mephisto Gorr Deberían ser Los que llevárais Porque llevar El Duende Verde A Octopus A Gata Negra A Nova No creo que rente Más que esos Y si sale algo diferente Pues podéis llevar algo diferente Me lo voy a inventar Por ejemplo Si queréis llevar Villanos globales A Gata Harness Me parecerá bien Va a ser equipo de incursiones Si queréis esperaros A que salga Me lo voy a inventar La cosa de hombres Que será héroe global Pues podéis esperaros Pero como digo Las temas de las estrellas rojas De Odín Puede ser tricky ¿Vale? Quiero ver si me dejo Alguna cosa más Creo que ya lo he comentado Todo lo que podía comentar Ah bueno, sí Por último Por último Por último Y con esto vamos a volver A A lo que estábamos enseñando Null Se confirma como primer Boss De Battleworld Esa es la respuesta Porque Creemos que algún día Lo harán como personaje jugable De hecho Están metidas en los juegos Sus habilidades como boss Y como personaje jugable Son diferentes Obviamente no vas a tener Las habilidades del boss Cuando lo tengas Un poco parecía Como jugabas también con Con Red Skull Antes de que fuera jugable O Ultron Que estaban las campañas Los dos Antes de poder ser jugables ¿No? Pues la primera Toma de contacto Que tendremos con este señor Con Null Va a ser en Battleworld Va a ser el jefe boss final De hecho Lo que veíamos por ahí De De imágenes De errores Y de Que habíamos encontrado Que se habían data mineado Como por ejemplo Esta A ver que la pongo por delante Que se vea Esta Probablemente sean cosas del juego Que veamos Cuando nos metamos En Battleworld En plan El boss te amenaza O Hoy día 5 Te puedes enfrentar al boss O día 7 O El boss está disponible Algo por el estilo He quitado Esta Con lo cual Null sea el primer boss Nos han confirmado Que esto irá por temporadas ¿Vale? Null va a ser el primero Pero puede que El siguiente sea Me lo voy a inventar Galactus O el siguiente sea Pues un celestial Por ejemplo Creo que Galactus No lo esperéis Después de Null ¿Vale? Porque ya nos han confirmado Que todavía Por sus movidas del sistema Es complicado Que lo puedan gestionar Están trabajando Para hacerlo O sea Lo tienen en mente Y probablemente Lo veamos en Battleworld Antes o después A Galactus Pero están mejorando Su tecnología todavía Y todavía les llevará tiempo De hecho Las temporadas de Battleworld No sabemos cuánto van a durar Pueden ser 3 meses Pueden ser 6 meses Esto es lo que yo puedo enseñar Me han pasado A un par de imágenes Tanto de Odin Como de Blade Y ya está Y comentaros Que Blade Ah bueno Os puedo comentar Alguna cosilla más de Blade Es cierto Te hago un detalle De las habilidades de Blade ¿Vale? Sin kit habilidades Porque no tengo kit habilidades ¿Vale? Solo tengo 3 pinceladas Que me han dado Primero Blade va a tener Elementos Para la dimensión oscura Es decir Que probablemente En su kit de habilidades Hay alguna cosa Que hable de que En la dimensión oscura Esta habilidad hace tal O Partes de las habilidades Son extra En dimensión oscura Segundo El Ultimate de Blade Va a tener Un 20% De robo de vida ¿Vale? Entiendo que El rollo Pues te mete un bocado Y te chupo vida ¿No? Entiendo que Si roba vida Se la pondrá él Se curará Una barbaridad Probablemente Y tercero Su habilidad básica Con lo cual Probablemente sea atacante Reduce un 10% La barra de velocidad Y golpea dos veces Con lo cual A priori 10 y 10 Ahora Una reducción dos veces 20% de barra de velocidad Entiendo que Un ataque de ISO 8 Podría ser otro 10 más Y empezamos a leer Venga Dimensión oscura 8 Aquí viene el debrief O el informe oficial De dimensión oscura 8 Surge requisitos La celebración Del primero que la complete Y hacia el Valhalla El evento Hacia el Valhalla Dimensión oscura 8 Empezará el día 16 de septiembre Con lo cual Estamos exactamente A 6 días De que empiece La dimensión oscura Los guanates Que emerjan victoriosos Ganará un poderoso Nuevo aliado Que es Odín Sabéis que hace Counter a Mephisto Junto con El rey de los asgardianos Me dan un montón De recompensas Para mejorar Tu plantel De cara a A A los desafíos Más desafiantes Supongo Que dice Los requisitos Ya lo hemos comentado Aquí ¿Vale? Pero bueno No necesitas Completar ninguna De las dimensiones Oscuras anteriores Para poder entrar A la dimensión oscura 8 Porque los Anteriores personajes De dimensión oscuras No están requeridos Pero Recomendamos enormemente Que utilicéis a Mephisto O el Super Skrull Estos dos en particular Pues bueno Os ayudarán enormemente Para poder conseguir A el padre de todos La Obviamente La elección Como todas las dimensiones oscuras Es vuestra Y hablando de elecciones Hay muchas más Por delante Tendréis que Montar vuestros equipos Para hacer frente A los desafíos Que vais a encontraros Y hacerlo eficiente Evidentemente Para entrar a la dimensión oscura Vais a necesitar 5 personajes Por sección Cada personaje Tiene que tener Un mínimo de ISO 8 De nivel 3 Y los requisitos Son en este orden Héroes de la ciudad Villanos de la ciudad Héroes globales Villanos globales Y cósmicos O legendarios Obviamente Puedes utilizar Apocalipsis En la zona De villanos globales A Doom Y a Ultron También hay Y a Mephisto Y Super Skrull Dormammu Ultimus Y Kestrel En los nodos cósmicos Porque aunque no pongan Nada de místicos Pues son cósmicos Esta vez los míticos Pues Si puedes utilizarlos En cualquier sección Si Si están Pero no tenemos Creo Ningún héroe Ningún mítico Héroe Salvo Kestrel Y es Y es cósmica No es global Y no tenemos Ninguno de la ciudad Ni bueno Ni malo Con lo cual Hasta ahí Llevan a todos los comandantes Te habrás dado cuenta De que no hay Requisitos de equipo Para entrar en la misión oscura 8 Y no es un error Las primeras misiones Son un poquito más Vamos a decir Compasivas Que las Dimensiones oscuras normales Y estamos invitando A que pongan un pie En esta Realidad O en esta Dimensión Para disfrutar de todo Es decir Que va a ser más fácil entrar ¿Vale? Porque No La actividad 19 Siempre Que tengas que reunirla Y tardas tiempo El ISO 8 Nos han dado muchísimo ISO 8 Y por lo menos Para entrar Tendremos Otra cosa sea para terminar Pero para entrar Tendremos todos Y se recomienda Yo digo Spears Social Si tengo que recomendarlo yo ¿Vale? Bueno Tendrás que superar Todos los desafíos Que hay Para poder Llevarte todas las recompensas Y O puedes utilizar Las recompensas iniciales De Que ganáis aquí Para ir a Dimensiones oscuras Anteriores Si no las has terminado Odín Espera A los comandantes Más Elegidos O más Poderosos O dignos En este caso ¿No? Por hacer una referencia a Thor De que somos dignos Junto con equipo Y recursos Para fortalecer Nuestro plantel Recompensas De los nodos Ravens Ravens son cuervos Sabéis que Es una de las cosas Que No sé Que representan al personaje De Odín Que es en los cuervos Es uno de los símbolos Del dios No sé Creo que sean los cuervos Exactamente A ese que no lo explican Porque yo sinceramente No tengo ni pajo de idea Porque sean habilidades De despertar O Otras cosas O a lo mejor Han hablado de un hito Puede que los cuervos Sean puntos Para el hito Y que de ahí Consigamos las recompensas Las estrellas rojas Para Odín Muy seguramente Habilidades de T4 Mega Orbes Créditos de Elite 7 Orbes de Diamante Orbes de Mega Oro Créditos de ISO 8 Y Iones de ISO 8 Los dos Nivel Morado Porque pone aquí T3 Y Mini Únicos Carmesíes La primera vez que terminas Conseguirás 5 estrellas amarillas Para Odín Con lo cual se bloquea 5 estrellas amarillas Y ganarás Créditos Iones de ISO 8 De nivel 3 Aparte de material Carmesí La segunda vez que lo terminas Conseguirás 7 estrellas amarillas Para Odín Más ISO 8 Tanto en créditos Como en Iones Y más equipo Carmesí Sin especificar el número Aunque lo veremos pronto Si esto empieza en 16 días Probablemente lo veréis en el juego antes Hacia la Valhalla El primero que termine La dimensión oscura O ese reto De quien la va a terminar primero Pues bueno Es el que la gane Se va a llevar un montón de cosas Básicamente Los premios Para los 10 primeros Que conquiste la dimensión oscura 8 Pues bueno Para el primero Se llevará 3 diamantes Para el siguiente legendario Sin decir el nombre Y 3 diamantes Para Blade De nuevo Blade no es el próximo legendario Aún no sabemos quién será Si el mundo con pistolas Drácula O Howard el pato Siempre disponible Como legendario Para el segundo Al décimo Puestos 3 diamantes Para Blade Para el segundo Y el tercero Y 2 diamantes Para el cuarto Al décimo Y unos hitos Estos hitos si son para todos Aunque veremos Si todos somos capaces De terminarlos Bueno Como estamos a las puertas De la dimensión oscura 8 Están abiertas Para todos los hitos Hacia el Valhalla Tendrás Que te darán Recursos clave Para tu plantel Odín Y para Los equipos De Orkis Ok Para tus esfuerzos Para montar el equipo de Orkis Sería la La frase completa Completa cada dimensión oscura 8 Cada misión de la dimensión oscura 8 Para llevarte Cuervos Los cuervos desbloquean Hitos Que bueno soy No había leído esto Chicos Ya lo digo Los cuervos desbloquean Recompensas En cada uno de los hitos Como Estela rojas para Odín Los materiales crafteados De categoría 19 Para Odín Cada una de las piezas Seguramente En los últimos hitos Más créditos Y iones de nivel 3 Es decir Morados Eso probablemente Estén los primeros hitos Material carmesí Y Turquesa El turquesa en los primeros El carmesí Y en los demás abajo Cifras Y orbes de evolución Centinela Para el orbe Para el evento De camino Hacia orquis Los de evolución Centinela Son los que estamos Abriendo Los caca orbes De uno asegurado Probablemente Celebrados victoriosos No importa Si estás en el top 10 O simplemente Pasándotelo bien En la dimensión oscura Vamos a celebrar Este camino Cada uno Que entre Vayan a hacer recompensas En un evento Perdón En una Encuesta De la web Que tendrá en cuenta Personajes Utilizados por el victorioso El que digamos El que se lo pase Excluyendo legendarios Míticos Y épicos Pues podrá elegir Seguramente personajes Para que nos den a todos Correcto Como en todas las dimensiones oscuras Nos llevaremos 100 fragmentos De Bueno Básicamente El vencedor Hará una porra Hará una lista Un poco muy similar A la anterior En la que Votamos a Night Trailer Creo que fue El Donde Rojo Y el Caballero Vacío Pues probablemente Sea similar Y Pondrá los Los personajes Que ha utilizado él Y votaremos Entre ellos Con lo cual Seguramente personajes Farmeables En su gran mayoría Porque han excluido A épicos Como el Capitán Britannia Que es lo que habría sido Probablemente elegido No sé Veremos el que gana Se puede llevar algo Que esté guapo Y que sea más nuevo Yo que sé Pero no se me ocurra ahora mismo Que puede ser tan nuevo Para que no lo tengamos Ojalá sea Nimrod Por ejemplo Y nos dé 100 fragmentos de Nimrod Pero no lo creo Y Habrá obviamente Eventos de 10x10 Por núcleos en la web Y Ya está El planificador ya está Lo hemos hablado antes Ya está el orden De los De los tier Vuelven a recordar Y me gusta Que la categoría 19 No es un requisito De entrada Pero la recomiendan Equipar a los personajes Que te vais a llevar A la dimensión oscura 8 A ver Como las de la dimensión oscura 8 Probablemente sean los mismos Que vas a llevar A la dimensión oscura 7 Está bien Aparte de esto Mételes categoría Morada De ISO 8 Para unirte A la carrera Podín Seguro que no partizamos Y por último Hablan de lo que ya Hoy todos hemos hablado De que han extendido De la tienda De los regalitos Redactivos Para comprar ISO 8 Cosa que aplaudo Aunque bueno Yo me iba a pulir Antes de que acabara el tiempo Ya lo tenía planeado Así que asegúrate De gastarlos En estos 15 días Porque después Desaparecerán Y no podrás comprar Más con esa moneda Lo que sí que nos dicen Es cómo vamos a conseguir El ISO 8 A partir de ahora Esa parte Chungu chunguita La verdad Es que no comenta Nada De eso Bueno bueno Y eso ha sido todo No pocas noticias La verdad Bastante pundiente Bastante lleno De stream De bastantes cositas ¿A qué estamos esperando? Battlewall Está a la vuelta De la esquina Odín Y está también En menos de una semana Lo tendremos ya El acceso A esa dimensión oscura 8 Si empezará a subir La Speeder Sociedad Sin parar Y poquito más Poquito más En cuanto a eso Cualquier duda En comentarios Y yo respondo Encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Si os ha aportado Nueva información Dejadme un like Muy grande Y no olvidéis compartirlo Con toda nuestra alianza Y vuestros amigos Suscribidos al canal Para más contenido De Marvel Stray Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Lo vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido nuestro canal de Discord Tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble La avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima